¡Mierda! Hola, muy buenas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto no es el principio de un cante flamenco, aunque podría serlo. Es un quejío, sí, pero no porque vaya a cantar flamenco, sino por lo que se nos viene encima. También podríamos llorar y quejarnos por lo que tenemos, pero en este caso, como el martes pasado salió el señor Rajoy en rueda de prensa, pues se nos ha juntado las dos cosas. La pena por lo que tenemos y la pena por lo que parece ser que se nos viene encima. Yo, la verdad, que fue un momento muy emocionante porque se me juntaron las dos cosas. Una, volver a ver al señor Rajoy en rueda de prensa, que hacía ya tanto tiempo, que la verdad es que me ha sorprendido. Yo lo he visto muy cambiado, ¿eh? Ha hecho un mocetón, lo he visto más alto, ha pegado un estirón tremendo, por lo menos yo lo recordaba más bajito. Y también lo que nos parece que nos ha anticipado, y es que el viernes vienen más recortes. La verdad es que acojona, ¿eh? Acojona un poquito, y entonces ese momento es en el que te preguntas, joder, ¿y por qué no espera hasta el viernes? Y nos da tres o cuatro días más de, por lo menos, ya no de tranquilidad, porque tranquilos no estamos, pero por lo menos tres días menos de acojono, que es que ya estamos acojonados. En fin, al señor Rajoy le gusta mucho lo de utilizar esas frases que hoy lo ha vuelto a hacer, vamos, el martes lo volvió a hacer, eso de, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, hombre, pues explique por qué, por lo menos, por qué, qué es lo que están haciendo y por qué lo tienen que hacer, porque claro, con esto de los recortes, que ya nos ha dicho que lo van a hacer, es que siempre recortan en el mismo sitio, recorten ustedes donde hay y no donde ya no quedan nada más que migajas. El martes volvió a decir que era imprescindible llevar a cabo estos ajustes y era imprescindible hacer lo que están haciendo. Bueno, yo creo que, ah, bueno, porque luego ha añadido también, ha dicho, es que si no, si no hacemos estos ajustes, estos recortes, lo que vamos a hacer es destrozar el futuro. Y digo yo, pues claro, ahora es cuando lo ha entendido, porque lo que ha hecho el señor Rajoy es llevar a rajatabla el refranero español, que el refranero español es muy sabio. Y hay un refrán que todos ustedes saben que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que, si puedes destrozar el presente, ¿para qué vas a esperar a destrozar el futuro? Evidentemente, lo lleva a rajatabla. A mí me ha parecido muy bien. Ah, luego ha añadido también, que eso a mí me ha dejado mucho más tranquilo, es que nos llevamos muy bien con Eslovaquia. Porque claro, él ha salido en rueda de prensa porque se había reunido con el primer ministro eslovaco. Y yo digo, oye, menos mal, menos mal que nos llevamos bien con Eslovaquia. Porque imagínate que después de los recortes y después de todo lo que nos está cayendo, nos llevamos más con Eslovaquia. Es que vamos, ya sería un sinvivir. Sería un sinvivir tremendo. Bueno, hoy tenemos aquí en el vídeo, en Infolibre, tenemos en el videoblog el testimonio de una persona que forma parte de un movimiento social que se llama Recortibus y que nos va a dejar su testimonio. Espero que le sea a todos ustedes. Hola, su movimiento social lleva a cabo una lucha sin cuartel a favor de los recortes. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros somos gente muy inquieta, somos gente muy inconformista. O sea, somos gente que necesita, pues no sé, pim, pam, pum, ¿no? Y entonces pues queríamos salir a, o sea, decir, venga, vamos a luchar. ¿Pero por qué luchan a favor de los recortes? Pues mira, le voy a decir la verdad porque es que está todo cogido. O sea, lo que es movimiento social, movimiento social es que está ya todo pillado. O sea, los scratches, o sea, la salud, lo que es la sanidad, lo que es la educación, o sea, lo que es los salarios, o sea, lo que es todo eso, todas las cosas de los desahucios, tal, pues el empleo, si es que está todo pillado. Y entonces hemos dicho, bueno, pues si queremos luchar, queremos poner un movimiento, ¿no? Pues vamos a por ello y vamos a... Y claro, como todo eso está pillado, pues hemos dicho, vamos a ser positivos y vamos a insuflar un poco de positividad en la sociedad y en ello estamos. Coño, pero a favor de los recortes. Bueno, pues yo qué sé, pues es que tampoco lo hemos pensado mucho. O sea, hemos visto, ¿de qué habla la gente? Pues de esto, tal, pues venga, vamos a ello. O sea, que tampoco... O sea, que no nos pensamos mucho, ¿sabes? Y ya para despedirme quisiera decir adiós, pero antes quiero lanzar un mensaje al señor Rajoy, presidente de nuestro gobierno, y decirle que donde no han ajustado todavía nada es en decencia. Ahí todavía no han ajustado nada y convendría algún ligero, o lo menos ligero ajuste en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!